ahi me ha quedado mas controlado va mejor, me gusta mucho mas eh porque le vuelve mucho mejor y lleva mas controlado la muñeca ahi ha estado bien lo central me imagino que debería que de la bola porque aunque la pegue suene tan como esa en teoría la bola debería subirse un huevo para ir como esta en esta bola que esta en esta versión no tiene tan asunto bien bien por ahi donde coge hay un rollo de armado eso esta bien tambien